Mi nombre es Catarina Martínez, soy la creadora de niñeras a domicilio en la ciudad de Arica. Este es un modelo de negocio de trabajo por horas en donde prestamos servicio en el cuidado de menores desde los 6 meses hasta los 14 años en situaciones ordinarias del diario vivir, como por ejemplo si tu niñera fija faltó, si tu pequeño está enfermo y no lo puedes mandar al colegio, si tienes una cita, un evento o si simplemente necesitas descansar, nosotros te enviamos una niñera. Y también en situaciones extraordinarias como acompañamiento a bautizo, matrimonio, control de niños sanos o la llegada de un nuevo miembro al hogar. El perfil de las niñeras es de una mujer joven, universitaria, sensible y activa con el cuidado de menores. Son precios asequibles y acordes al mercado, así que te invitamos a conocer niñeras a domicilio. ¡Gracias! 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 Gracias.